de aquí pide el orgullo de que de aquí es la única parte que sale el sombrero bueno dicho por la gente que viene y la única zona que sale el sombrero fin yo he hecho miles de sombreros miles en mi tiempo aquí sale el sombrero bueno esta paja es delicadísima vale el sombrero según el tejido o según la hebra ese es el valor que tiene tejiendo a mis padres yo empecé a tejer desde a los nueve años para mí tejer el sombrero es una arte que todo el mundo no lo tiene es un orgullo este sombrero porque los antepasados dejaron esta tradición sombrero es único en ecuador es el único pequeña me gustó tejer y mis padres me enseñaron a tejer y aprendí allá ahora ya pues yo me enseñaron y yo le enseñar a mis hijas que todo aprendieron a tejer yo hago seis sombreros al año extranjero van los sombreros sí de aquí de pila que sale el sombrero sombrero hay en todas partes pero no igual no igual al alfombrero de aquí